Música Hey que onda gente como andan? Yo soy Devil Truck y les traigo una noticia que a muchos les va a encantar Estamos muy contentos con todo el grupo de LOLCave de estos acontecimientos que están pasando La comunidad creció muchísimo en muy poco tiempo y queríamos celebrarlo con una forma de agradecerle a la gente que nos sigue desde siempre Ya que sin su apoyo nada de esto sería posible Vamos a estar sorteando la skin de Riot Graves el viernes en el stream de LOLCave Y queríamos hacerlo de una forma donde todos tengan las mismas posibilidades de ganar Para participar tienen que estar suscriptos al canal de Youtube Pueden suscribirse haciendo clic en la pantalla o en el botón debajo de este video Una vez suscritos al canal les recomiendo que le den me gusta a nuestra página de Facebook Para enterarse de a que hora vamos a empezar a sortear los skins el viernes en el stream Y listo, con esto ya van a poder participar por la skin de Riot Graves Y espero que no se pierdan este gran sorteo Próximamente vamos a hacer muchos más sorteos de Riot Points y más skins Así que síganos en todo momento Yo soy Devil Truck y les mando un saludo Nos vemos ¡Suscríbete al canal!